Hermanos, hermanas en la fe, de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo no pudo hacer prácticamente milagros en Nazaret, en su pueblo, porque no creían que fuera el Hijo de Dios, Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por lo que la carga de fe de cada una de las personas que no creían en Él era cero. Y el campo de fe que había en Nazaret era también próximo a cero, por lo que a nuestro Señor Jesucristo le costaba hacer milagros. Nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, la fe infinita, le costaba hacer milagros, porque no había fe, no había cargas de fe en cada persona, en cada individuo. La carga de fe es proporcional al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo que conocían de nuestro Señor Jesucristo no era nuestro Señor Jesucristo, era lo que habían visto superficialmente de su vida allí en el pueblo. Pues bien, en contraposición a este campo de fe inexistente, a estas personas cargadas con cero fe que había en Nazaret, en Genésaret ocurre justo lo contrario. Nuestro Señor Jesucristo nos vuelve a hablar de campos de fe, porque muchas personas tenían fe, los ponían en la calle, enfermos, todos con carga de fe, todos creyendo que nuestro Señor Jesucristo es Dios Hijo, que es la fe, creer que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Y cargados con una gran carga de fe, porque estas personas estaban enfermas. Entonces, fíjense lo que se produce. Se produce el efecto contrario que en Nazaret. Hay un campo muy grande de fe provocado por muchas personas con mucha carga de fe. Y nuestro Señor Jesucristo aquí sí que puede obrar milagros masivamente. De tal forma que simplemente tocándole el borde de su manto, o sea, un hecho físico, ocurre el hecho de transmisión espiritual. Y bueno, claro, es nuestro Señor Jesucristo, es Dios Hijo, es el Hijo de Dios. Es la fe infinita, pues se transmite instantáneamente esa fe infinita, como si fuera una carga a través de la persona que le toca, curándole instantáneamente. Fíjense lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo de nuevo. Nos está hablando de campos de fe, de cargas de fe, de que es el Hijo de Dios y de que Él tiene la carga infinita. Que cualquiera que la toque automáticamente queda curado. Es una maravilla porque esto ya es una teología físico-espiritual. Porque nuestro Señor Jesucristo define parámetros físico-espirituales. Cargas de fe, campos de fe, potenciales de fe. Porque claro, en contraposición, como reflexionaba con mi hermano en la fe, el potencial cero es el infierno, el lugar en el que es imposible la fe. Y Satanás es un generador de cargas negativas, de antifés. Fíjense las analogías físico-espirituales que podemos sacar de estas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Jesús sana a los enfermos en Genés Aret y después reflexionar con la reflexión de nuestro hermano en la fe. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genés Aret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de su barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaban. Y dondequiera que entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Implatéis ponevant infirmos. Estamos en la reflexión de nuestro hermano en la fe. En las plazas ponían a los enfermos. Cuando en un sitio se junta mucha gente es que va a pasar algo. Y si son enfermos es que esperan curarse de forma milagrosa. Y si no sucede, la gente se enfada y puede incluso tomarla. Con quien confían va a hacer el milagro. Sucedió en Fátima el 13 de octubre de 1917, cuando se tardaba en aparecer la Virgen. El párroco llamó a que se disolviera la multitud y las autoridades civiles esperaban una gran decepción para que se produjera lo peor. Quizás una desgracia a los pastorcitos para que todo acabara ahí. Pero el milagro del sol se produjo. Si Cristo no hubiera hecho cientos de curaciones milagrosas, ahí hubiera acabado su fama y quizás su vida. Cristo jura también el cuerpo. Y la Santísima Virgen, por su poder odisísima intercesión, sigue haciendo posible miles de curaciones milagrosas. Mal que les pese a las autoridades civiles, que suelen usar los medios más tafios para apagar la fe de los fieles, como hicieron con los pastorcitos, amenaciéndolos con freírlos vivos en aceite hirviendo. Ahora son más sofisticados, solo detienen a personas por rezar en frente de los abortorios. De momento no las freían, pero sigue habiendo milagros y los habrá. Amén. Sigue habiendo milagros, hermanos y hermanas, en la fe. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dice que tiene que haber un campo de fe para que ocurran esos milagros. Al menos será más probable que ocurran. Y que tiene que haber cargas de fe en las personas. Es decir, tienen que creer que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Claro, esas cargas de fe, la fe es directamente proporcional al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y la intensidad del campo de fe que ocurre, haciendo la analogía con el campo eléctrico, es proporcional a la carga de fe. Es decir, la fuerza con la que el campo de fe va a actuar sobre esa carga de fe de esa persona, va a ser proporcional a la intensidad del campo de fe. Es decir, que cuanta más personas estén en ese instante, en ese campo de fe, más intensidad parece que tiene el campo de fe. Que podría ser una parametrización de esa intensidad, de ese campo de fe. Es una maravilla lo que nos traslada nuestro Señor Jesucristo a través del espacio y del tiempo, estos conceptos físico-espirituales que vamos a ver a lo largo del Evangelio para descubrir nuevas capas de este profundísimo mensaje que es el Evangelio, los Evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Tengamos fe, hermanos y hermanas, en la fe, carguémonos de fe, busquemos campos de fe para que ocurra el milagro de la fe primero y de la sanación físico-espiritual a través de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedir también a la Virgen que nos ayude en estos campos de fe y estas cargas espirituales de fe para que sigamos adelante el camino de la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo todos los días. Que la cruz santa sea mi luz, cruz santa, sit mi lux, y que nunca Satanás sea mi guía, nunca en dragón, sit mi lux. Amén.